Hola soy Julio, aquí estamos en una reseña de el último dibujo que hice hace el día de ayer El día de ayer terminé este dibujo El cual es Goku y Freezer Este dibujo lo hice ayer Y me tardé, a diferencia de los demás, 3 horas Lo hice todo, o sea, todo, bocetos, este... Todo lo hice en menos de 3 horas Ya está el coloreado Y pues bueno, vamos a analizar a Goku primero Como ven aquí tenemos a Goku y su cabello de color amarillo Perteneciente al legendario Super Saiyajin Como ven está en tipo zona como el aire si lo estuviera llevando de un lado La verdad esa cara de Goku si da miedo, esa expresión Aquí ven tenemos su pequeña boca y algunos detalles como la sangre y los raspones La parte de la espalda fue algo complicado ya que el dibujo era muy... Aquí está en una posta algo extraña, está muy inclinado Pero no está totalmente de espaldas, está como semi-inclinado hacia la derecha Y como ven aquí tenemos los puños Los puños no me salieron tan bien porque no soy muy bueno dibujando manos Y tenemos igual la espalda que tiene aquí sus detalles de sangre y golpes y algunos músculos Su parte del doji azul que era... Bueno, este ya sería como el cinturón Aquí está su cinturón En el aire Y su infantable pantalón naranja Como ven en conjunto, este Goku me encanta como se ve Y ahora pasemos al villano Freezer Me quedo sin palabras Este Freezer me quedó idéntico al del anime Y ustedes lo juzgarán Como ven, no le coloreé esas partes debido a que yo quede ese efecto como de brillo Y la verdad creo que fue acertado Y como ven, Freezer está en una posición bastante cuestionable Ya que está como hacia atrás el ángulo Para que se vea como un Goku así Aquí tenemos, este, su cabeza Si no me parece que se va a notar que no coloreé esas partes Para que le den ese brillo Su espalda que... Wow Idéntico me salió Aquí yo le voy a ver ese detallito De que le está chorreando sangre No, porque se veía un poquito mejorcito Y la verdad es que le da buen efecto Se ve un poquito más realista Al igual que Goku le hice su daño de sangre y rayones Y su cabeza, sus orejas, la verdad Muy bien logrado este Freezer Y en conjunto con Goku Es una gran escena No sé si se nota mucho Pero este es un fondo tipo verde fuerte Que no se nota porque dice el mismo difuminado que estos azules Se dice como tipo verde Y bueno Y qué más que decir Nada Es... Me encantó más Freezer que Goku esta ocasión Y los bocetos Me salió mucho mejor el boceto de Goku que este Pero con Freezer Este me salió mucho mejor que los bocetos La verdad Me quedé sin palabras con Freezer Con Goku pues cualquier otra cosa Su pelo y tal vez el cuerpo Pero esto ya estoy muy acostumbrado Como ven aquí está Goku Ya estoy muy acostumbrado a dibujar Gokus Puro Goku hasta el momento Y pues Ese ya para mí es algo normal Pero con Freezer Ah sí O algo que les dije Las manos De este oficio Si me salieron tal cual Hay gente de Goku Ya que es un tipo alienígena Creo yo que me salen mejor los alienígenas Que los humanos Y eso lo veremos comprobado con Cell Que será nuestro siguiente dibujo Que lo haré este fin de semana Tal vez Si me da chance de hacer las tareas Si me dan chance De hacer un dibujo más Para mi cuarto Y luego les enseñaré Despuésito que lo termine Y pues bueno Hasta aquí la mini reseña de El hijo de Goku Y Freezer La verdad Me quedó muy bien Pero Freezer Vaya Creo que fue lo mejor De este dibujo Y pues bueno Hasta aquí los dejo yo Nos vemos hasta otro video Adiós